¿Cómo estará el tiempo? Todos hablan de calor. A esta hora ya la temperatura que tenemos está, está, está. Vamos a ver qué dice el servicio. Bueno, a ver, si está por salir de casa, 27 grados en este momento en la ciudad de Córdoba. Sol a pleno, ya hace calor, se siente, está pesado. Así que salí desabrigado y con una botellita de agua porque hay que hidratarse. 48% es la humedad y la máxima pronosticada. Para el día de hoy será de 35 grados y vamos a tener, me parece, una semana bastante calurosa en la previa. Si se quiere, a la fiesta, nos quedan todavía un par de días, pero vamos a ver cómo va a estar la semana que entra. Mira, para mañana martes mínima 25 grados, máxima 37 grados con el cielo despejado. Muchísimo calor para el miércoles, mínima 25 grados, máxima 36 grados con el cielo parcialmente nublado. El jueves recién baja un poco la temperatura, sobre todo la máxima, 10 grados menos en comparación a los días que vamos a tener. 20 grados la mínima, 28 grados la máxima con el cielo parcialmente nublado. Reiteramos, guarda con el calor, sobre todo por ahí a los más niños, a las personas más grandes. Evitar estar expuesto al sol en horarios pico. A ver, la ICERVICIO, jubilados nacionales, van a estar cobrando hoy. Los beneficiarios cuyos haberes no superen los 15.991 pesos, los terminados en cero y en uno. Asignación universal por hijo y la familiar en bancos, van a estar cobrando los terminados en cero y en uno. Asignación por prenatal y maternidad, cobran también los terminados en cero y en uno. Asignación por embarazo en banco, van a estar cobrando los terminados en cero. Sin criaderos o no hay mosquitos, que es como siempre la campaña que llevan adelante los promotores del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Hoy van a estar en Barrio Patria. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.